¡Ay! ¡Qué cara, Dios mío! ¡Hola! ¿Cómo están? Todos ahí en casita. Ay, me estoy tratando de acomodar aquí en el sillón. Para empezar a platicar con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su inicio de semana? No sé si ya estén en cuarentena o sigan trabajando, sigan saliendo. A ver. Estoy tratando. Me volteó mi... Aquí. A ver. Oigan, pues, el día de hoy tengo a Rodrigo de invitado desde la otra habitación de mi casa. Esto parecería como broma, pero así es. Y pues bueno, decidimos que en lo que estábamos disfrutando de la cuarentena y este tipo de cosas bien bonitas, pues estaría súper padre platicar con ustedes y darles como los consejos de qué películas, qué series, qué cosas les podemos recomendar para ver en casa. Este... Estoy leyendo muchos que ponen... Este... Que están molestos porque no es su bemenga la alegría. No te molestes, así son las cosas, este, no pasa nada. Yo estoy tranquila, yo no estoy enojada. Este... No es... No es cosa que esté en nuestras manos, ¿no? Así que... ¿Por qué no estuve en venga la alegría? Bueno, supuestamente porque hubieron muchos comentarios o varios comentarios acerca de que Rodrigo estaba en cuarentena. Entonces, que por ende yo tenía que estar en cuarentena. Yo no creo que por ende yo tuviera que estar en cuarentena porque nosotros no estamos teniendo como contacto y este tipo de cosas. Pero... Bueno, este, si la gente va a estar más tranquila así, van a estar sin hacer especulaciones en casa y todo eso, pues aquí estamos nosotros también tranquilos. Y no pasa nada porque seguimos disfrutando de nuestra cuarentena. Aunque yo sí he salido. Yo sí he salido porque yo no estoy... ¿No? Este... Me tuve que ir a Cancún, a dejar la ida. Tuve que ir a venga la alegría, etc, etc, etc. Pero bueno, esto es para disfrutar, para que tengamos una... Un comienzo bonito, una noche bonita en lunes, este... Con diferentes tipos de tips que nos va a dar Ro, porque aunque ustedes no los crean, este, Él es el que me da los tips de qué ver cuando se va de viaje, cuando me quedo, este, sola en la casa con los niños, Cuando tiene que ir a trabajar. Entonces, dije, pues, ¿por qué no compartimos esto también con todos ustedes para que estos días de cuarentena tengan que ver? Así que, este... Mi amor, bienvenido. Hola. ¿Quieres platicarles algo antes de empezar con este tema? Eh... Sí, me oigo bien. ¿Me escuchan bien? Sí, te oyes muy bien. Perfecto. Pues nada, saludándolos a todos y diciéndoles que... Estoy viendo que escriben de Guatemala y de Bolivia y de Perú. Y, bueno, en todos nuestros hermanos países de Latinoamérica, cuídense mucho. Cuídense mucho. Vienen semanas importantes. Y, pues, bueno, nosotros nos estamos cuidando. Preguntan por los bebés también. Uno está... Hola, Luis Carlin. Uno está aquí en el cuarto de afuera, el chiquito. Y el grande, mi mujer, se lo llevó a Cancún. Y el más grande mío está con su mamá, aquí a cinco minutos, pero, pues, tampoco lo he visto. Entonces, todos bien. Gracias a Dios. Mañana estaré, venga, la alegría. No, mañana no estaré. A Rodrigo le faltan cinco días de cuarentena. Entonces, en teoría, yo tengo que estar esos cinco días en cuarentena. Hola. ¿Eh? Nada. Saludando a Colombia también. A Colombia. Bueno, y por allá te pusieron saludos, profe. Pero, bueno, la verdad es que yo uso lentes y las letras son tan chiquitas que las voy dejando. Y no sé, acá están mis lentes. Pero, bueno, vamos a empezar a platicar un poquito, a salirnos del otro tema. Este, ya cerremos este tema de venga la alegría. No, no voy a estar. Que varios no escucharon. Que varios, mi amor. Que varios no escucharon. Que si repites rápido, varios no escucharon. ¿Qué no escucharon? ¿Todo el inicio de qué pasó? Sí, que se me hagan la alegría. Bueno. Porque supuestamente varias personas estuvieron comentando que yo debería de estar en cuarentena también. Porque Rodrigo llegó de España y estaba en cuarentena. Yo creo que muchos estaban pensando que él estaba enfermo, que él estaba contagiado o algo. No, Rodrigo no ha tenido síntomas, no ha tenido nada. Él llegó de España y decidió solito meterse a hacer sus 15 días para no contagiarnos a nosotros, no contagiar a los bebés, no propagar el contagio. Si es que estuviera contagiado. Porque no se puede saber en esos 15 días. Entonces, él decidió que si sí o que si no, yo me quedo aquí en el cuarto. En el cuarto tengo todo. Tiene el baño. Está ahí perfectamente acomodado. Viendo sus películas, sus series, leyendo sus 20.000 libros. Y pues el único contacto que tenemos es, mi amor, aquí está tu comida. ¿No? Y ese tipo de cosas. Que bueno, también está la señora aquí en la casa que te apoya. Este, de ahí en fuera, pues, bueno, la gente, este, empezó a hablar y decidieron que para que no haya como mucho chisme y todo, que bueno, creo que se hizo más grande. Este, mejor me iban a dejar en mi cuarentena también, cuarentena en la que yo ya había ido de viaje a Cancún para dejar a Ian y todo eso. Pero bueno, este, entonces, estamos aquí en casita. No me lo estoy tomando a mal, así que ni se enojen, ni se mortifiquen, ni nada. Sí, era una gran oportunidad. Y claro que tenía muchísima ganas de estar en Venga, la alegría, apoyando a mis compañeros y aprovechando como ese momento en ese programa tan, pues, tan divertido, ¿no? Varias horas ahí al aire compartiendo con todos ustedes. Pero no pasa nada. Estamos aquí y si quieren seguir platicando conmigo, aquí estamos. Y aquí sí podemos platicar así, escriben y les contestamos y todo y nos la pasamos bomba. ¿Verdad, amor? Entonces, bueno, no estamos enfermos, no estamos contagiados, a Rol le faltan cinco días y queremos aprovechar esta cuarentena para platicar de películas, de series, de cosas que les podemos recomendar para que vean en casa. Algunas vimos juntos antes de que todo esto empezara, antes de que se fue a España. Algunas él ha visto solo, yo no he visto esas, yo he visto otras que él no ha visto. Entonces, bueno, empezaremos el día de hoy con tres tips que nos va a dar Ro de qué podemos ver en nuestra casa. Vamos por el número uno. Ok, hoy les vamos a dar tres tips. Uno es una serie, el otro es un documental, una docu-serie, y el tercero son programas unitarios, unos gringos y unos británicos. Entonces, pues con todo cariño para que la vean ya sea en pareja o individual o en familia, el primero es una serie muy linda que se llama This Is Us. Ay, me encanta. Este, eso, bueno, es una, esa serie sí la vimos juntos, este, creo que son cuatro, cuatro temporadas ya, nosotros vamos en la tercera, no hemos visto la cuarta, la empezamos, pero ya con tanta cosa de que el trabajo y así, no la hemos terminado. Pero es una serie que desde el capítulo uno de la primera temporada nos cautivó, Cañón. No sé ni cómo llegó a nosotros, ¿alguien te la recomendó, verdad? Sí, en la maestría. Porque es de Amazon y la verdad es que no teníamos como la costumbre de meternos a esa plataforma, ¿no? Bueno, ya salen diferentes, fue la primera en la que nosotros la encontramos, capítulo que veíamos, capítulo que ayudábamos, los dos. Este, tiene una historia muy bonita. This is Us. Están preguntando. This is Us. P-H-I-S, espacio U-S. This, ah no, espacio I-S, espacio U-S. Estos, estos somos nosotros, es una familia, es lo que quiere decir, this is Us. Está en Amazon Prime. ¿Por qué hay que ver esta serie? ¿Por qué hay que ver esta serie? Porque es tan sencilla que reúne todos los elementos que nos pueden identificar como seres humanos. Es la historia de Jack y de Rebeca, papá y mamá, que están esperando trillizos. Este es el primer capítulo y a fin de cuentas, no quiero spoilear nada, pero es la historia de dos seres humanos que tienen unos trillizos y cada uno tiene sus problemáticas. El papá siempre preocupado por proveer y un problema de alcoholismo, la mamá con ser cantante y no haber acabado su vocación, una hija con un problema de sobrepeso, un hijo con grandes problemas de racismo y el otro hijo que se dedica a lo que nosotros, que es un actor que se siente deprimido, sobrebajado, no lo valoran. Y entonces tiene su problemática también. Está en Amazon Prime y es una serie muy linda. Dirán de qué trata. Trata del día a día en una familia. Y maneja tres épocas. Cuando los niños, cuando los hijos son niños, cuando los hijos son adolescentes y época actual que ya son treintones. Entonces, me parece que es una muy bonita serie para ver en familia y ver todos los valores y mensajes que lanzan. Se van a enamorar del papá. El papá es lo máximo. Van a encontrar muchos momentos en los que se pueden mimetizar con alguno de los personajes. Al final es una familia, ¿no? Y pues vemos todos los problemas que tienen como familia y el amor hacia un papá, el amor hacia una mamá, el amor de los papás a los hijos. Y aunque pareciera una serie muy común y corriente, tiene una historia que te lleva con ellos. Y de verdad, no había capítulo en el que no llorara. O sea, ya le faltan los últimos diez minutos y dices, ya la libré. No, no, no. O sea, y de repente dan este giro al final de cada capítulo que dices, ¡qué bonito! Ya no quiero llorar, pero qué bonito. Vamos a ver la que sigue. Y no puedes parar, y no puedes parar, y no puedes parar. Este, déjenme bajo a ver si tienen. ¿Puedo ver los mensajes de arriba? ¿Los que ya pasaron o no? Sí, súbele y bájale así, hazla así. Hola Matita a mí. Hola a todos. Gracias por sus saludos, por sus palabras, por todas las cosas lindas. Muchas gracias. Info a Dianez, gracias por subir tantas cosas bonitas de mi mujer. La serie se llama This Is Us y está en Amazon Prime. Ahora vamos por una que nos están pidiendo recomendación de Netflix. Es un documental acerca de Aarón Hernández. Aarón Hernández fue un ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra, un equipo de fútbol americano, un tipo que a los 23 años lo tenía todo. Esposa, bebé, fama, fortuna. ¿Y qué es lo que pasa? Que traía problemas en su cabecita, en su mente, y pues lo acusan de un homicidio. A del esposo de su cuñada. Es una serie de tres capítulos nada más, muy interesante, verídica, y que la verdad nos marcó porque toca muchos elementos de la juventud de este jugador de fútbol americano y de cómo cosas que le pasaron en la niñez iban a percutir para su mente violenta. Te pregunta Luis Carlin que qué comes. Es una docu-serie en la que yo tuve bastantes sentimientos encontrados. No la quiero spoilear, pero sí dijiste de qué se trata y qué pasa. Me perdí por leer a Luis Carlin. Sí, este, pues al final yo la verdad es que hasta me sentí mal. Al final no, al final no, al final no lo dije. No, 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 al final yo me sentí, este, como rara, porque pues sí quería apoyar a Aaron y entenderlo. Y entender por qué pasó lo que pasó y por qué tuvo como este tipo de reacciones, ¿no? Siendo un hombre muy guapo, una sonrisa preciosa, súper joven, este, ganando los millones que ganaba, teniendo una casa tan hermosa, a su mujer, una bebé preciosa, preciosa, de verdad. Y dices, ahí es cuando te das cuenta que las personas que tienen todo, al parecer no es lo que necesitan, no es lo que los llena. Hace falta algo más. Y este, entiendes también a la familia, ¿no? De la persona de Odín. Este, y claro que apoyas a su familia, ¿no? Es, este, y natural no hacerlo. Este, porque pues al final es un hijo, es un amigo, era un novio, ¿no? O sea, pero luego veo la historia de Aaron y digo, oh my God, yo quiero papacharlo, pobrecito. O sea, es una vida muy fuerte. Creo que definitivamente no dejaría que ninguno de mis hijos jugara fútbol americano. Y en algún momento hasta yo lo había pensado, ¿no? Yo como mujer, yo soy, tengo tres hermanos, y yo decía, hombre, yo era niña, niño, americano. Claro que quiero jugar americano. Tocho Bandera, no, Tocho Bandera es de niñas. Yo quiero jugar fútbol americano, ¿no? O sea, este, claro que no te das cuenta de todo lo que conlleva ese deporte. Y por más inyecciones que les pongan para seguir jugando, por más, este, no sé qué tanto les meten a este tipo de deportistas, pero los, los lastiman mucho. Los lastiman mucho y creo que quedé como con este, este rocuserie. Entonces, buenísima recomendación. A los que no les gustan las series muy largas, son solamente tres capítulos de una hora y cachito cada capítulo y está muy interesante. Les va a gustar mucho. Saludos, Tinolis. Saludos, Lili, Medina, Barbie, Monce y Grecia, hijas de FESA. Hola, Montana. Hola, hola a todos. Muchas gracias por sus comentarios a nuestra familia, a Adi. Gracias por los buenos deseos, de verdad. Oye, hay una que pone, entonces Ro tiene coronavirus y llora. Oh, que la que no han entrado, no le hemos dicho, no tiene nada. Gracias a Dios, estoy muy bien. Pero estamos justamente separados por precaución. ¿Dónde me van a ver próximamente? En tus clases que ya estabas dando y se van a reactivar en algún momento. ¿Y tus series? Sí, Control Z. Control Z es una serie de Netflix que viene muy fuerte. Soy el director de una preparatoria y creo que está muy bien esa serie. Y luego les voy a decir cuántos años tenías cuando hiciste la película de Por la Libre, 25. Hola a todos, hola a todos. Perdona, ya quiero que tengan otro hijo. Híjole, Ginolis, ¿qué crees? Que me acabo de operar. Nosotros somos probas de ectomía y se la acaba de hacer. Sí, si vamos a apoyar a la mujer, hay que apoyarla también en cuerpo. Y me parece que su operación es más delicada, es más tardada, es más dolorosa. Y la de nosotros, ¿cuánto me tardaron, mi amor? ¿Media hora? Media hora, sí, más o menos. Y la recuperación fue súper rápida. Sí tuvo que tener cuidado, sobre todo con los niños. Fueron como 48 horas de estar en completo reposo, ¿no? Entonces ahí también aprovechó para hacerse, echarse sus series, sus películas y sus libros, porque es súper apasionado. Pero después de 48 horas ya estaba viajando a España, ¿no? Sí, fue literal en dos días, ¿no, amor? Dos días, sí. Dos días. Bueno, entonces, la primera fue This is Us. Y la segunda en Netflix, En la mente del asesino Aarón Hernández. En la mente del asesino Aarón Hernández. Y vamos por la tercera y última recomendación. Ya para que las vayan a ver, porque si no van a decir, les estoy viendo a estos dos idiotas y no tengo tiempo para ver sus propias recomendaciones. Para aquellos que les gusta ver capítulos unitarios, o sea, que empiezan y terminan el mismo día, bueno, en el mismo capítulo, hay una serie que se llama Black Mirror, que está en Netflix, y otra serie que se llama La Dimensión Desconocida, que los que tienen mi edad se acordarán de increíbles capítulos hace muchísimos años. Black Mirror es una crítica social y de tecnología de cómo estamos actualmente en el mundo. Y hay capítulos muy interesantes. Entonces, para que no se echen todas las temporadas de Black Mirror, yo les recomiendo que vean de la temporada uno. ¿La que yo vi, cómo se llama? Black Mirror. No, no, pero la que yo vi, la... Ah, ¿tú viste de la temporada dos? Capítulo Oso Blanco. Ándale, el de Oso Blanco estuvo muy bueno. Y esa película de Black Mirror es muy buena. Y sí, de la temporada uno, les recomiendo el capítulo uno y capítulo tres. Y de Dimensión Desconocida, que está en Amazon Prime, les recomiendo los capítulos uno, dos, tres y siete. Dimensión Desconocida, uno, dos, tres y siete. Y Black Mirror, capítulo uno y tres. O si quieren ver el que le puse ayer a Adi, es muy bueno, es de la temporada dos, se llama Oso Blanco. Y la verdad es que está padrísimo. Perdón, voy a hacer una pausa. Alex dice, son unos pendejos. Alex, ¿todo bien en casa? No entiendo. Una, la agresión. Y dos, si no nos conoces. Mira, dice que no sé ni cómo hablar. Alex, el mundo está en una situación crítica y creo que es cuando más tenemos que dar cariño y amor. Pero bueno, espero que todo viene en tu casa y todo viene en tu corazón. ¿Qué les iba a decir? Estaba terminando de recomendar. Sí, son capítulos que son unitarios y duran 40, 45 minutos. Y creo que los pueden disfrutar mucho. A mí me gusta mucho Black Mirror y creo que puede estar interesante que le echen un ojo ahí, que se echen un clavado. ¿En qué plataforma pueden encontrar esa? Porque están preguntando que digas alguna recomendación de Netflix. De Netflix, Black Mirror, de la temporada 1, capítulo 1 y 3, o el que vio a de ayer, que se llamó Oso Blanco. Que comentales un poquito tu impresión, mi amor. No te esperas para nada el final. Te mantiene con un poquito de tensión porque no entiendes nada. O sea, era como, no sé qué está pasando, no entiendo qué está sucediendo. Sí me sentí un poquito tensa. Completamente diferente a las otras dos recomendaciones que les dimos este suspenso totalmente. Y me encantó que fue inicio y fin. Completamente. Y tampoco fue un fin en el que dices, ¡ay, quiero más! No. O sea, inició y terminó como tenía que ser. La disfruté bastante. Y me pude ir a dormir temprano. Bueno, pasa muchísimo sobre todo lo que estamos viviendo acerca de la crítica social, de cómo tu vida gira y lo más importante es tu vida para todos los demás prácticamente. se vuelve como disfrutar el ver lo que le está pasando a la otra persona. Y también te das cuenta de la angustia y la desesperación de esta persona con tanta gente viendo tu vida y sin entender qué es lo que está pasando y por qué se están metiendo en tu vida. Entonces, sí se las recomiendo. Sí está buena y sobre todo si les gusta como sentir esta tensión. O sea, las demás no las he visto, y las voy a ver esta semana. Anto, Ragazza, besos, besos. ¡Ay, qué quiero, mi bonita! También. Me están preguntando que si ya vimos El Hoyo. No, vi ayer el tráiler. Es española, ¿cierto? Yo creo que a ver si la vemos, bueno, cuando acabe mi cuarentena. Pasan cinco días, mi amor, no es nada. Fin de semana la vemos. Acabo el viernes. Y bueno, ojalá les hayan gustado estas recomendaciones. Vamos a ver más cosas el viernes para poderles recomendar mejor material y no estén buscando ahí, como yo, de loco, tantas cosas. Empezamos a ver una que se llama Toy Boy y a mí no me gustó nada. Dije a Adi que si le había gustado. Creo que nada más vi el primer capítulo. Yo no aguanté. Me le estuvieron recomendando muchísimo. Me decían Toy Boy. O sea, lo escuché en diferentes personas. Le dije a Ro, es que hay que ver esa película. O sea, bueno, esa serie la voy a ver ahorita que se duerma el bebé. Me voy a sentar, la voy a disfrutar. Vela, dicen que está muy buena. Aprovecha, que no sé qué. No, es que de pronto vi por qué está tan mal el actor y me di cuenta, investigué y es que es futbolista. Entonces, pues, lo vieron guapo, y dijeron que actúe de stripper. Pero, bueno. Toy, imagínense nada más así a un guapo, ¿no? Muy buen cuerpo. Bocón. Y parece que la bocota la tiene con el brillito todo el tiempo, ¿no? Así que dices, no está varonil eso, ¿no? Ok. Y luego, cuando hacen su show de hombres bailando aquí, sensualones y todo, dices que están bailando cuerpazo y dices, ¿qué es eso? Eso no motiva, chicos. O sea, si van a hacer strippers, tienen que hacerlo bien, tienen que bailar sensualón. No sé si no tienen más que dos pies izquierdos o qué pasa con estos chicos. Sí, mi amor, pero tú no estás haciendo la stripper porque sabes, ¿no? O sea, hay que saber en qué estamos, hay que saber qué podemos hacer, hay que saber qué no podemos hacer. Y si no podemos bailar y no podemos hacer la bien de strippers, no lo hagan. Eres futbolista, que te pongan una serie de futbolista. Este, y luego, es como de esas que se van saltando las historias, o sea, como que llega a este punto y para no contarte todo, de repente ya se saltó este punto y luego para no contarte todo, ya se saltó este punto y quedan tantas cosas inconclusas que es como muy ilógico lo que están diciendo, es muy irreal. no, no sé, no. Ni me motivaron los chavos, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues están guapos, bailan bien, mi marido está en cuarentena, vamos a ver estos chicos, pónganle al canal. No, o sea, no, 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 no sé si haya gente que sí le gusta este tipo de cosas, pero gracias, gracias, gracias por sus palabras, por sus comentarios, maestro romano, te quiero, te quiero mucho, Edgar, Edgar, maquillaje, mi amor, por fin. Ay, mi Edgar, querido, me voy a estar aquí arreglándome, ¿ya viste? Exacto. Chicos, pues vayan a ver las recomendaciones, cuídense mucho, traten de no salir, de verdad, viene una semana complicada y bueno, les prometo más recomendaciones y si quieren libros, también les puedo recomendar qué leer en esta cuarentena. Les mando muchos besos y gracias. Déjales un libro, déjales un libro. Gracias por apoyar tanto a mi mujer. Les voy a recomendar este, se llama El sutil arte de que te importe un carajo. El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson, es un bloguero neoyorquino que está bueno porque dice que no nos tienen que importar tanto las cosas y que le demos el valor, el valor justo a cada persona, ¿no? Exactamente. Bueno, ya se dieron cuenta de quién es el, el que sí le pegan un poco las cosas, pero ya está teniendo como esta práctica de que le valga más, así como a mí comprenderán. Este, oye, preguntaron que ¿cuándo sale Control Z? Control Z, sale en mayo. Va a estar muy buena, muy buena, ya empezaron a publicar con los chavos que van a estar. Están en producción de Netflix y los chavos que actúan, las chavas que actúan, yo creo que no conocen a ninguno y lo están haciendo muy bien. Tocan temas muy fuertes de la juventud y lo hacen muy bien los muchachos, la verdad es que estoy muy orgulloso de ellos y está muy bien fotografiada la serie, está hecha en serio. Ya la escucharán próximamente, pero de una vez les digo, Control Z. Ay, mi amor, te escucho hablando y hablas tan serio, tan así, tan así, ese no es, se los prometo. Pero bueno, va a estar muy buena la serie, todo lo que me han platicado Rod, ya me muero de ganas por verla y él finalmente ya sabe, va a salir también de profesor, entonces ya lo vimos de profesor en la academia, ya lo vimos que es maestro en el Cefat, ahora lo vamos a ver, de profesor en el director de esta, de esta escuela. ¿Eh? El director, de director, por cierto, hablando de director, Héctor, muchos saludos. Y yo quiero ser la consentida de mi profesor. Pues bueno, mi amor, muchísimas gracias por acompañarnos, yo me quedo aquí platicando un ratito más con, con los chicos, este, en lo que tú sigues leyendo el arte de que todo te valga madres, este. El sutil arte de que te importe un carajo. Eso. Y, y le dije a Roque, a ver si el viernes nos volvíamos a conectar, este, ya que, calle esté dormido, bueno, ahí ya, como les mencionamos, esté en Cancún, para hablarles de qué les recomendamos para ver con los chavos. Eso también está, está padre para tener el fin de semana. Nosotros también te queremos, Héctor, también te queremos. Este, para ver qué podemos ver el, el fin de semana con los chicos, pues va a ser una, una temporada muy larga, no sabemos cuánto voy a durar, así que, bueno, pues hay que empezar a disfrutarla, ¿no? Les mandamos muchos, muchos besos, gracias mi amor por acompañarnos y bueno, sigue disfrutando de tu cuarentena. Faltan cinco días, cinco mi cielo, no es nada, ¿ok? Te amo. El sutil arte de que todo te importe. Y ya no sé cómo, y ahí te vas a quedar con el ese porque no sé cómo sacarte. No veo nada. Bueno chicos, pues yo les sigo platicando que este mañana vamos a tener una, una plática acerca del Aromatoach. Este, ay no sé cómo quitarte mi cielo, ¿eh? Si quieres salirte tú ahí dale finalizar y ya. Este, mami, te mando besos, segura, no sé si ya se durmió Ian, pero si sigue, está por ahí, le mandamos besos también. Este, por ahí tienes una parte que dice finalizar. O me quedo en chismón. Bueno, quédate, ay, como tienes tanto que hacer, ¿verdad? Este, mañana vamos a tener una plática, ay se me atoran las palomitas, de Aromatoach, que es una técnica con los aceites esenciales para relajarnos, para encontrar esos puntos exactos en manos, en pies, en espalda, para lograr como, sobre todo ahorita, ¿no? Que estamos tan tensos, tan estresados con todo esto que está pasando, el hecho de quedarnos en la casa, de no saber qué hacer con los niños, de repente queremos regalarnos una hora y no encontramos esa hora, bueno, yo espero que sus maridos o quien esté ahí con ustedes les pueda ayudar un ratito, para que encuentren esta hora, va a ser como hora y media, dos horitas para nosotros, una hora de plática y al finalizar la plática les voy a regalar media hora de entrenamiento o fitness online para las que quieran conectarse, quieran hacer un poco de ejercicio también en la casa para desestresarse, para sacar todo esto que sudemos un ratito aquí juntas, qué bueno que está viendo Merro para que se encargue, ay no, no puede, haré el ejercicio con el bebé, para eso, todos mis entrenamientos lo pueden hacer con pequeños o sin pequeños, este, entonces bueno, pueden, ay se me atoró la palomita, mandarnos un mensaje directo en ask.tips con su nombre completo, su mail y su teléfono celular para que las registremos, las contactemos y les mandemos la invitación para mañana que la plática empieza a las nueve y media de la mañana, nueve y media de la mañana van a ser cinco minutitos de meditación, de ahí nos vamos a ligar a la plática de Aromatoach, nos la va a estar dando Aime Cerón, ella ya se certificó en toda esta, en la técnica del Aromatoach con los aceites esenciales, creo que nos va a apoyar su nena, Vale, que también ya es una experta en los aceites, este, Vale, va a estar, ay, va a estar ahí acostadita para que Aime nos vaya enseñando bien los puntos, ¿no? a sus maridos les va a interesar que ustedes aprendan, entonces, eh, díganles que cuidan a sus pequeños para que puedan conectarse y aprendan este, esta técnica, aprendan puntos, digo, no va a ser algo en lo que se van a certificar, pero van a saber cómo poder utilizar mejor sus aceites esenciales o cómo poder, este, consentir a sus maridos o a ustedes mismas también, ¿no? este, para que se relajen, para que estemos tranquilas y después a todas las que hayan entrado a la plática les voy a regalar su media hora de entrenamiento para que sudemos juntas, para que brincotirmos un ratito, hagamos unas buenas sentadillas para fortalecer los glúteos y nos pongamos más sabrosas, ¿vale? Pues bueno, a mis queridos todos, este, ahorita los, los leo con calma, ahorita que me quite esta luz, mil gracias, mil gracias por todos sus mensajes, por todo su amor, por todo su cariño, este, la verdad no me, no me esperaba tantos mensajes tan lindos, ¿no? En la foto que yo subí, en el video que subió Rodrigo, este, en, en las mismas fotos que subió Venga la Alegría, yo me quedo con eso, no importa, este, si voy a ir o no voy a ir, si me tengo que quedar en cuarentena o no me tengo que quedar en cuarentena, valió muchísimo ese día que estuve ahí porque pude ver el amor de todos ustedes, por ahí, este, sé que me siguen muchísimo en Escape Perfecto y sé que les gustaría también más programas, no se han hecho más programas, no sé cuándo los hagamos, eso solamente la producción lo sabe, pero, de verdad, este, eso, eso es lo más importante para mí, todo lo que, lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan, eh, los buenos comentarios, los malos comentarios, la verdad es que no existen en mi vida, eh, muchísimas gracias, sé que llegará algo, en algún momento, eh, ya empecé a ponerme las pilas, ya, ya te acabaste las palomitas, o sea, bueno, este, sé que llegará algo, ¿no? Y mientras tanto sigo disfrutando de mis pequeños, sigo disfrutando de mi casa, sigo disfrutando de, bueno, de Rodrigo ya disfrutar en cinco días, este, y sigo disfrutando de todos ustedes, muchísimas gracias por sus palabras, y, ya me voy, pues es que comes las palomitas como a cascados, ¿cómo no te va a dar esa tos? Dios mío, ahora la gente va a decir que tienes coronavirus porque estás tosiendo como loco, bueno, ay, mi hermano, te amo, Toto, te mando besos, y, pues ya, les mando besos a todos, que descansen, bye, bye, Gracias.